Que la noche se termine porque muero por terminar contigo Sé que ando acelerado pero esta vida no es pa muertos es pa vivos Tú me dices que te tienes que ir pero no me despido Y le dije al DJ que pusiera otra canción pa bailarla contigo Y después ella pidió otra, todo fue culpa de la nota Una botella y luego otra, que tan caliente se denota Y después ella pidió otra, ella el antillo detrás Una botella y luego otra, todo fue culpa de la nota Todo fue culpa del trago que pediste, los tragos que te diste La disco estaba oscura y te hiciste la que no viste Perreando lento, cantando en otro acento Y dentro de mi mente te metiste Y en la mano tiene dos tragos, y en la boca tiene el fili que trago Yo vi la señal que me tiró cuando la amiga se quería ir Por eso ella pidió otra, todo fue culpa de la nota Una botella y luego otra, que tan caliente se denota Y después ella pidió otra, ella el antillo detrás Una botella y luego otra, todo fue culpa de la nota Que la noche se termine porque muero por terminar contigo Sé que ando acelerado pero esta vida no es pa muertos, es pa vivos Tú me dices que te tienes que ir, pero no me despido Y le dije al DJ que pusiera otra canción pa bailarla contigo Y después ella pidió otra, todo fue culpa de la nota Una botella y luego otra, que tan caliente se denota Y después ella pidió otra, ella el antillo detrás Una botella y luego otra, todo fue culpa de la nota Dota, riqueta, no se lo dice na', ni mana ¿Quién lo más no tiene? Yeah, yeah Dímelo, flow D-K J-B-Boy Yes, yes, yes La voz favorita, baby Yeah, well, yeah, well Dynamic Record Flow Music